Más allá del respeto, sin embargo, la cooperación exige partir de algunos acuerdos fundamentales y recordar siempre que se comparten elementos que nos aproximan, valores que nos son comunes y que nos constituyen como sociedad. Fuera de ese marco, el diálogo deviene difícil y sus resultados exiguos y de menor efectividad. Con demasiada frecuencia, especialmente en el ámbito de las dinámicas políticas y de partido, tendemos a enfatizar las diferencias y poner todo el protagonismo en lo que nos separa, cuando esa diferencia sólo cobra sentido desde unos amplios consensos que compartimos. Abrir el diálogo más allá de los partidos y de las propias instituciones públicas nacionales pone de manifiesto esa amplia base común a las sociedades democráticas, configuradas en torno a los derechos de las personas. El mantenimiento de ese consenso fundamental no sólo permite relativizar el peso de algunas discrepancias, sino que se configura también como su límite de aceptabilidad, como la línea roja que delimita el espacio ordinario de discusión. Así, el equilibrio entre consensos fundamentales, respeto y consideración de la pluralidad de posiciones en su marco y acceso al máximo de información determina un marco de relación entre las instituciones públicas de los Estados y entre lo público y lo privado en el mundo actual. Ese marco, que incluye el respeto a los procedimientos públicos de decisión en las instituciones representativas, se enriquece con espacios de encuentro y debate como el que Concordia y Amsham Spain han venido organizando cada uno en su ámbito y que hoy se funden para incrementar su intensidad.